¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos en el Complejo Turístico Gema! ¡Navidad! ¡Sí! ¡Este martes 25 de diciembre! ¡Vamos con toda la familia! ¡A celebrar la Navidad desde el mediodía! ¡Con un gran show criollo! ¡Disfrutando lo mejor de nuestra gastronomía! ¡Y en el estelar de la tarde! ¡Salsicundia navideña! ¡Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías! ¡Desde Venezuela llega la salsa! ¡Con Gemma Orquesta! ¡Cuando tu vuelvas a olvidar de nuevo la vida será para mí! ¡Sí! ¡Gemma Orquesta! ¡Frente al orgullo chimbotano! ¡Tu orquesta internacional! ¡Gema! ¡Deme un trago! ¡Dos tragos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Gema Orquesta! ¡Con todos sus éxitos y primicias! ¡Ho! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Este martes 25 de diciembre! ¡El Complejo Turístico Gema los espera! ¡Con sus modernos búngalos! ¡Mini zoológico! ¡Puente colgante! ¡Con sus piscinas para niños! ¡Y para adultos! ¡Su piscina bar! ¡Aumplia playa de estacionamiento! ¡Complejo Turístico Gema los espera! ¡En la Panamericana Norte! ¡Kilómetro 455! ¡Guadalupito! ¡No! ¡No! ¡No!